El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. El reino de poder está aquí, traigo su paz y salvación. Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino está aquí El cielo aquí Y como vires, no es cierto decir Ese peor, ni el sin poder Tu reino está aquí El cielo aquí Y como vires, no es cierto decir Ese peor, ni el sin poder Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino Tu reino está aquí El cielo aquí Tu reino está aquí Tu reino está aquí